hola amigos que tal buscáis pagar menos por vuestros juegos yo y más de 6 millones de usuarios ya ahorramos dinero gracias a eneva descarga su aplicación o entra en su página web disponible tanto en españa como en latinoamérica compra tus juegos más baratos en el link de la descripción hola amigos que tal bienvenidos un día más skyhammer estamos todavía un poquito con la resaca del evento del día de ayer de este xbox ambethesda showcase que estuvimos retransmitiendo aquí en directo con semmons con que el ultimate legends arcoid retro 85 y el comisario lurkan montamos una fiesta espectacular y si no habéis visto el vídeo os invito a que lo veáis porque fue realmente divertido ver la reacción de cada uno de nosotros ante los diversos anuncios que mostraron en el día de ayer lo pasamos muy bien más de 2200 personas eligieron nuestro canal para ver el evento muchísimas gracias a todos y lo pasamos pues espectacularmente bien ahora ahora estamos en la mañana siguiente y ahora hay que hacer un vídeo evaluando de manera más o menos seria dando mi punto de vista sobre lo que vimos en el evento sobre cómo se organizó el evento y demás ya que ayer bueno pues ayer queríamos disfrutar del evento vale hay gente que me ha dicho tío pero es que no comentaste que el ray tracing en el forza es a tiempo real en el juego y lo dijeron y tal bueno yo estaba disfrutando del evento simplemente hablando con mis amigos ya está ahora llega el momento de verlo todo con detenimiento de entrar en detalles vale así que bueno esto es lo que vamos a hacer vamos a hablar de las cosas positivas de lo mejor que tuvo el evento y también vamos a hablar de algunos puntos negativos porque creo que no fue un evento perfecto si fue un buen evento sobre todo teniendo en cuenta la premisa que nos dieron desde el principio y es que todo lo que iban a mostrar se lanzará en los próximos 12 meses no iban a mostrar nada que no se lanzará o que no se vaya a lanzar en los próximos 12 meses una premisa que para algunos es un acierto y para otros es un error yo voy a dar mi punto de vista vamos a analizar lo vamos a hablar también de los anuncios que más me llamaron la atención los juegos que se mostraron porque si lo hablamos todo pues estamos aquí una hora y media de vídeo vale y esa no es la idea así que señores vamos a hablar sobre lo mejor y sobre lo peor de este evento pero antes de comenzar si todavía no te has suscrito dale al botoncito también te puedes hacer miembro puedes darle un like todo lo que tú quieras porque aquí hablamos de videojuegos todos los días no solamente de xbox también hablamos de playstation y de nintendo switch aquí hablamos de videojuegos en general así que señores sin más dilación ahora sí comenzamos bueno señores desde el principio nos dijeron nos lo comentó sarah bond al principio del evento después de dos o tres anuncios que todo lo que veríamos eran juegos que se lanzarían o que se van a lanzar en los próximos 12 meses directamente vale entonces esto tiene algo muy positivo y es que muchas veces en muchos casos como en el evento de 2020 pues se ha acusado a xbox de vender humo de vender juegos que llegaran cuatro años más tarde etcétera etcétera no esto es una losa que ha tenido a xbox se le ha usado mucho en su contra se ha usado mucho en su contra esta idea no si muestra mucho juego pero dónde está perfect dark dónde está yo que sé state of decay 3 o fable o el que queráis no entonces en esta ocasión xbox ha decidido hacer lo contrario xbox ha decidido mostrarnos juegos que vamos a jugar en el próximo año fiscal el año fiscal de xbox va desde verano hasta verano así que los próximos 12 meses esto no quiere decir a lo largo de todo 2023 sino hasta la mitad de 2023 vamos a poder jugar a todos estos juegos quiero que me digas si te parece bien esta estrategia de mostrar juegos que se van a lanzar a corto plazo en el próximo año o preferirías que hubieran mostrado juegos sin fecha o a largo plazo como cuando hicieron en 2020 mostrando fable state of decay 3 perfect dark bueno y muchos otros juegos no yo creo que ha sido una buena idea creo que ha sido una buena idea porque todos sabemos que están trabajando en esos juegos todos sabemos que están trabajando en perfect dark todos sabemos que están jugando trabajando en fable y que están trabajando en muchos otros juegos y queremos cosas tangibles cosas que nos vayan a llegar en los próximos meses y todo lo que vimos en el día de ayer nos llegará en los próximos meses y además quitando diablo 4 y quitando overwatch 2 que es free to play o pasa a ser free to play porque antes no estaba anunciado como free to play todo llega a game pass día 1 entonces para mí esto es una gran noticia para mí esto es una maravilla el hecho de que todo lo que se anunció lo podamos jugarlo desde el día 1 sin pagar un euro más no directamente con nuestra suscripción pues demuestra que la apuesta de xbox por game pass es totalmente seria xbox va all in va a tope con game pass y con su división de videojuegos no microsoft con xbox y demás no entonces bueno esto es una gran noticia para todos los que somos amantes de los videojuegos debo decir que comenzaron con red fall y red fall es un juego que no me lo habían sabido vender a mí porque como comentaba antes siempre se lanzaban muchas bueno pues muchos trailers mucha cgi muchos vídeos y demás pero no había gameplay en este evento hemos tenido gameplay prácticamente de todos los juegos o de casi todos los juegos hemos tenido muchísimo gameplay es que phil spencer lo había priorizado y es lo que le había pedido a los estudios tenemos gameplay de red fall que para mí pinta espectacular ahora sí me llama mucho la atención me ha gustado mucho la ambientación el tipo de juego y ya hemos visto no que es una especie de shooter de mundo abierto de aventura con muchas posibilidades tácticas me ha gustado mucho como digo todo el diseño artístico y esta tensión del principio no en el principio del del gameplay se ve bueno pues una escena como con sangre con un vampiro acechando y demás me ha gustado mucho todo lo que ha mostrado de red fall me ha gustado mucho ahora sí me lo han vendido ahora sí quiero jugar a red fall y yo ya lo dije desde que lo anunciaron el año pasado y es que si lo usaron para cerrar el evento y phil spencer en persona vino a presentar red fall eso significaba que xbox creía o cree firmemente en red fall no un juego de arcane austin que la verdad creo que lo está haciendo realmente bien y es garantía de calidad bueno llegará en el primavera en la primavera de 2023 y estoy como loco deseando hincarle el diente chistaco en hincarle el diente a este red fall luego tenemos forza motosport que también se mostró ayer ayer vimos gameplay como decía antes gameplay que va a tener ray tracing dentro de las carreras cosa bastante llamativa bastante curiosa porque otros juegos de conducción lo han dejado solamente para el modo repetición o para el modo foto o modos vamos a decir secundarios no en este caso si lo hemos visto en en el propio juego en el propio gameplay no además hemos visto bueno pues todas las físicas como nos han contado que tiene bueno pues el ciclo del día y la noche y como la temperatura el momento del día la humedad etcétera pues van a afectar a la conducción de nuestros vehículos y también hemos visto que los bueno pues los choques las colisiones pues deforman nuestros vehículos y van a afectar no solamente a la apariencia externa con rayaduras abolladuras etcétera sino que además pues van a afectar a la conducción del vehículo la tracción dirección etcétera no todos los parámetros que puedan verse afectado en una colisión este juego se lanza en 2023 había gente que esperaba que forza motosport se lanzara a final de este año bueno finalmente llega para 2023 pero como digo todo encaja dentro de este marco de los próximos 12 meses forza motosport me llamó muchísimo la atención y aquí tenemos una cosa muy buena que lo comentábamos también ayer en el evento y es que puede que te gusten más los juegos de conducción puede que te gusten menos esto ya depende de cada uno ya sabéis que la conducción no es mi fuerte no es mi género favorito pero gracias a game pass todos vamos a poder probarlo vamos a poder probarlo y vamos a poder ver si este forza motosport al igual que forza horizon 5 son juegos para nosotros o no si te gustan más o si te gustan menos yo he probado forza motosport y me gusta bastante no es mi juego favorito tampoco a lo mejor no es un juego que yo compraría de a uno y es un juego el que yo le vaya a meter tantas horas como a halo infinite por mis gustos personales pero oye si me lo meten a game pass os aseguro que lo voy a probar y le voy a echar una buena cantidad de horas así que aquí salimos ganando todos no luego se anunció silkson en la segunda parte de halo night bueno un juego que llevamos muchos amantes de los metroidvania de los juegos de exploración y acción en 2d bueno pues llevamos muchísimo tiempo esperando todo el mundo esperando que se anuncie en un nintendo direct y finalmente pues se ha anunciado en este xbox showcase cosa que yo no me esperaba y ha sido genial ha sido espectacular el juego pinta bueno pues tan bonito y tan desafiante como el primero y además llegará día 1 a game pass no ya había gente diciendo que es que era un indie tal y cual madre mía que indie madre mía que indie he visto triples a que no llegan al nivel de calidad que tuvo el primer halo night un juego bueno imprescindible para mí entonces este silkson me parece una maravilla y va a llegar día 1 a game pass esto bueno se había filtrado ahí hay algunos medios que han que habían filtrado bastante del evento luego cuando son eventos de otras compañías pues cuidado con los spoilers vale pero cuando es un evento de xbox hay que filtrarlo no entonces bueno silkson ya lo sabéis día 1 game pass una maravilla me encantó me encantó luego vimos también a play tale 2 tablet el requiem que llega también a game pass eso se anunció el año pasado vimos más gameplay pinta absolutamente bestial no a final de junio hay un evento donde van a mostrar más gameplay de a play tale y van a dar la fecha de lanzamiento pero sigue con fecha de lanzamiento para 2022 así que sale este año luego también vimos grounded que ya llega a la versión definitiva ya llega a la versión completa vamos a decir que no va a ser early access con todo el mapeado con toda la historia un juego que para mí ha pasado muy desapercibido es cierto que es un early access pero a mí me encanta grounded me parece uno de los juegos donde yo he sentido mayor tensión y mayor terror a la hora de jugar yo os invito a aquellos que no lo hayáis jugado a que lo jueguéis sobre todo cuando llegue la versión completa porque es un juego de supervivencia en el que bueno pues jugamos con cuatro niños del tamaño de una hormiga bueno un poquito más pequeños que una hormiga y os aseguro que cuando veis una araña un mosquito o cualquier otro insecto o arácnido o lo que sea grande y da miedo da miedo da muchísimo miedo enfrentarse a estos insectos arácnidos a estos bichos y de verdad os lo aseguro los pelos de punta los nervios a flor de piel más que con cualquier resident evil así de claro os lo digo os recomiendo que lo jueguéis porque merece muchísimo la pena y está realmente bien yo he jugado al early access y me ha encantado le he dedicado una buena cantidad de horas y si no he jugado más ha sido porque es un early access y me estoy esperando a la versión definitiva este es uno de esos juegos tipo state of decay 2 donde pues tenemos una propuesta que si te gusta en este caso supervivencia en un mundo plagado de bichos en el que tenemos el tamaño de una hormiga como digo si te gusta la propuesta le puedes meter una cantidad de horas increíble todas las que tú quieras como yo en state of decay que le he metido más de 180 y le metería 200 más pero tengo más cosas a las que jugar entonces me gusta mucho esta propuesta de xbox que si te gusta una propuesta en la que si te gusta el juego que te están ofreciendo y las mecánicas y la ambientación y el concepto del juego pues va a ser prácticamente infinito una verdadera locura lo que está haciendo xbox con muchísimo de sus juegos luego salió phil spencer también a hablar de la importancia que tiene el mercado japonés y los creativos japoneses esto lo hemos hablado muchas veces la semana pasada hablábamos de que xbox había batido un récord al vender 10.000 xbox series en una semana no llegando a vender prácticamente el 10% de lo que vendió en toda la vida útil o todo el ciclo de vida perdón todo el ciclo de vida de xbox one en una semana un 10% de todo lo que vendió xbox one una verdadera locura lo que está consiguiendo xbox con xbox series en japón si por supuesto playstation vende más de acuerdo vale no nos pongáis nerviosos aquellos que estáis tan preocupados por las ventas pero respecto a xbox esto es muy importante y phil spencer salió hablando sobre la importancia de los creativos japoneses sobre la importancia de los videojuegos japoneses no y esto es algo que faltó mucho en xbox one y ahora en xbox series phil spencer y su equipo pues lo tienen en cuenta y están intentando traernos tanto contenido japonés como sea posible no solamente para vender bien en japón sino también porque en occidente hay muchos usuarios yo el primero que somos amantes de las japonesadas no hay tienes la saga yakuza que yo no me canso de recomendarla aquí pero es que se anunciaron varias cosas muy interesantes para empezar se anunció este hulón no sé si lo estoy pronunciando bien hulón o hulón no sé un juego de los productores ahí van a de bloodborne vale ahí es nada hay un productor de bloodborne ahí metido y que tiene una pinta espectacular no este es una especie de rpg de acción parece hay que esperar para ver un poquito más de gameplay pero tiene una pinta impresionante llegará en los próximos 12 meses no es un juego exclusivo de xbox según tengo entendido así que también lo puedes jugar en playstation pero si va a llegar de alguna game pass así que esto es una maravilla no así que estamos viendo que xbox sigue apostando por los creativos japoneses como por ejemplo kojima y es que kojima salió ayer en el evento de xbox a decir que había llegado a un acuerdo con microsoft para desarrollar el juego que siempre había deseado un juego basado en la tecnología de la nube esto también lo habíamos tratado por encima en el canal porque había rumores al respecto y bueno aquí fue un poquito presentación para nada porque si kojima vale ok kojima perfecto estás trabajando con xbox pero ahora que qué juego es pues no nos mostraron nada sinceramente más allá de salir kojima kojima san a decir hola qué tal no hubo nada más vale no hemos visto nada más entonces así ha sido un poquito el momento del evento de vender un poquito de humo vale pero bueno había gente que decía que era imposible que kojima estuviera trabajando con xbox esto no impide que kojima esté trabajando con playstation es que también está trabajando con playstation y tiene buenas relaciones con playstation vale yo muchas veces he hablado de las relaciones entre las diversas empresas en la industria del videojuego y que aunque aquí haya usuarios de una trinchera y de otra soltando su guerrita de discurso y de frase y de mi consola tiene más juegos que la tuya luego en realidad las consolas las empresas perdón pues trabajan entre ellas y colaboran sin ningún tipo de problema no luego hubo ahí un momento a mitad del evento que para mí estuvo bastante flojete en cuanto a bueno pues muchos juegos indies no porque sean indy vale no porque sean indy porque he hablado antes de silkson y me parece una obra maestra y bueno hubo ahí un hueco en medio unos 20 minutos que la verdad que a mí me sobraron un poquillo vale me sobraron un poquillo mostraron muchos juegos que no los voy a comentar entre ellos entre ellos se salva para mí de todo corazón este raven lock que es una especie de de alicia en el país de las maravillas tétrico me encantó es de los creadores de eco generation eco generation es un juego espectacular me encantó en uno de estos juegos indies que me han propuesto un vivir una experiencia totalmente distinta y me encantó eco generation lo digo de corazón una de las grandes sorpresas que me ha llevado en los últimos años está en game pass solamente en inglés lamentablemente pero lo jugué y hasta que lo conseguí al 100% de los logros no lo solté y me encantó eco generation un juegazo espectacular y los creadores de eco generation ahora nos traen este raven lock oye pues estoy olín vamos a ello este juego si me llamó muchísimo atención llega también a game pass luego estuvimos las das falls que pinta bien esta novela interactiva como quieran que lo llamen luego pentiment que tiene el estilo gráfico de los libros medievales y demás no me llamó tanto la atención debo decir vale no es un juego que a mí me haya llamado mucho atención una especie de rpg sin combate o algo así pero bueno ahí está lo podemos probar pero tampoco es que me volarán mucho la cabeza no y para mí la hubo dos grandes sorpresas en el día no la gran sorpresa fue la llegada de persona persona a xbox esto llevamos meses pidiéndolo llevamos desde el showcase anterior hablando sobre esto muchísimos rumores el propio día del evento ayer yo lo hablaba con legend y lo hablaba con semos en privado y decía oye creéis que va a llegar persona tal persona 5 persona 4 finalmente phil spencer dijo que sería persona 3 portable persona 4 golden y persona 5 royal van a llegar los tres no persona 5 o 4 o 3 no van a llegar los tres persona 3 persona 4 y persona 5 todos a xbox y no solamente a xbox sino que además a game pass empezamos por persona 5 royal en octubre no recuerdo ahora mismo el día no se fue el 20 21 23 no recuerdo el mismo el día en el que va a llegar persona 5 royal a xbox así que bueno pues para mí esto ha sido espectacular para mí esto ha sido genial me ha encantado además van a llegar todos traducidos a español persona 5 royal ya estaba traducido a español pero persona 3 y persona 4 creo que no independientemente de si estaban o no lo estaban a xbox van a llegar traducidos con textos en español así que aquí no hay excusa podéis probar todos la saga persona y vais a disfrutar persona 5 royal es mi rpg favorito junto a final fantasy 7 remake y jacuzza light dragon así que os lo recomiendo encarecidamente y luego tuvimos el gran momento de la noche que fue starfield starfield yo creo que ha superado todas las expectativas yo esperaba un gran juego pero no esperaba un juego tan grandísimo no y hay gente que está diciendo que es que va a ser demasiado grande para su propio bien bueno vamos a esperar no vamos a jugarlo por lo menos ya estáis tachando al juego de que no va a ser bueno porque es muy grande esa es la idea ahora porque oye persona 5 es grandísimo bueno entiendo que es un juego distinto pero que persona 5 va a ser 100% le va a dedicar por lo menos 200 horas entonces bueno pues starfield vimos gameplay mucho gameplay y vimos construcción de bases vimos tiroteos vimos la customización del personaje creación de personaje vimos la customización también de la nave vimos la creación de bases naves combate aéreo vimos muchísimas cosas vimos por fin bueno pues diversas ciudades también algunos personajes no jugadores npcs que pintan muy bien tiene muy muy buena pinta y lo comentábamos también en el evento al principio hay que tener en cuenta que starfield no es un juego pasillero donde los gráficos sean lo más importante vale es un juego de mundo abierto de universo abierto donde dice que habrá más de mil planetas habrá que ver bueno que esto tiene una escala absurda esto tiene una escala increíble aquí si te gusta la propuesta pues te puedes pasar años y años jugando yo creo no como como skyrim pero pero a su máxima expresión a su máxima potencia esto ya dependerá de cada uno hay gente ahora comparándolo con no man sky bueno que es igual que es que starfield es igual que no man sky pues nada disfrutar de no man sky sin problema yo me quedo disfrutando de starfield lo veo clarísimo vale yo en no man sky no aguanté más de dos horas a de las dos horas tuve que dejar no man sky ese juego no es para mí starfield lo voy a probar y creo que ese juego si va a ser un poquito más para mí creo lo voy a probar vale que digo lo mismo que si él si os parece que es exactamente igual starfield que no man sky pues nada disfrutar de no man sky vale aquellos que jugamos en xbox vamos a disfrutar de starfield sin ningún tipo de problema me encantó starfield creo que tiene una ambición increíble y bueno pues se ha retrasado unos meses llegará la primera mitad de 2023 la espera se va a hacer muy larga pero creo que nos ha encantado a todos creo que ha sido una maravilla no sobre todo si vais ahora el tráiler a 4k y voy a cerrar con los puntos negativos los puntos negativos han sido pues grandes ausencias a mí me hubiera gustado haber visto algo de state of decay 3 about también estaba bueno mucha gente esperaba about yo mismo yo esperaba about y también contraban también esperábamos contraban yo entiendo que a lo mejor hellblade 2 no vale ok pero bueno creo que xbox ha sido creo que han sido honestos con nosotros y que nos han mostrado aquello a lo que vamos a poder jugar en los próximos meses directamente que vais a poder jugar en los próximos 12 meses pues aquí lo tenéis vale habrá gente a la que le hubiera gustado un teaser a lo mejor de guía 6 y yo me incluyo yo soy el primero al que le hubiera encantado pero entiendo también bueno pues que a lo mejor en este caso pues han decidido mostrarnos cosas tangibles esto es lo que podéis jugar hay mucho más estamos trabajando en mucho más pero esto es lo que podéis jugar vale entonces bueno entiendo que no hayan querido mostrar juegos tan a largo plazo es verdad que oye que a mí me hubiera encantado ver un teaser de guía 6 o de ello que sea o algo más de contraban o de cualquier otro juego pero si no va a estar listo entiendo lo que ha hecho xbox han intentado calmar un poquito ese hype desmedido que luego bueno demuestran un vídeo de un juego que se va a lanzar tres años más tarde no oye pues vamos a relajarnos un poquito ya sabemos que están trabajando en esos juegos y ya está a esperar un poco más y ya está vamos a disfrutar de estos juegos yo con lo que me han mostrado para estos próximos 12 meses yo lo tengo clarísimo para mí xbox es el mejor sitio para jugar todo lo que me han mostrado y además prácticamente todo menos dos juegos y uno free to play llega a game pass yo como usuario oye pues estoy haciendo palmas con las orejas estoy contentísimo ahora que me hubiera gustado haber visto algo más pues sí porque me hubiera encantado haber visto algo de state of decay pero yo sabía que state of decay no se iba a lanzar en los próximos 12 meses contraban oye pues hay dudas de cuánto se puede lanzar el juego pero yo supongo que quedan más de 12 meses lo mismo que con que con about no así que bueno pues ya está sin problema el verano que viene junio del año que viene volveremos a tener otro evento hay otro evento ahora en un par de días a final de año también tendremos otro evento en fin pero el próximo show que es así grande será el próximo año y ahí ya seguramente si tengamos la fecha para contraban para about y para muchísimos otros juegos así que bueno señores hasta aquí mi vídeo de hoy decidme vosotros qué opináis que os ha gustado más que os ha gustado menos cuál ha sido la gran sorpresa del del evento para mí los personas ya lo sabéis raven lock también me ha encantado me ha gustado lo que he visto de starfield bueno me ha gustado prácticamente todo quizá como digo hubo un problemilla ahí en el medio con un poquito de relleno quizá yo le hubiera quitado 15 minutos al evento pero bueno esto ya es opinión mía quiero saber qué opináis vosotros qué os parecen estos títulos cuáles son los juegos que más han llamado la atención que os ha parecido starfield y como siempre os invito a que suscribáis tenéis el súper gracias tenéis en la membresía la pestañita para hacerse miembro también tenéis el like y como siempre os dejo un par de videitos por aquí mientras me quedo leyendo vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye